El peor es lo peor, es lo peor, el que allá afuera te tenga el rencor, se tiene el rencor, se tiene el rencor, se desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, porque se tiene el rencor. El peor es lo peor, desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, desea lo peor, porque se tiene el rencor. Y el peor es lo peor. Primero dijo, es que es metálico. Los hombres quieren mollar, quieren mollar, quieren mollar. Las chinas quieren ropear, las chinas pueden ropear. Las chinas van a ropear, van a ropear, van a ropear. Las chinas quieren ropear, las chinas pueden ropear. Las chinas van a ropear, van a ropear, van a ropear.